Nuestro equipo comunicacional de Entre Todos Podemos visitó la urbanización Francisco de Miranda ubicada en Guasuelito, municipio José Antonio Páez, donde se pudo constatar la problemática que allí existe en cuanto a las aguas servidas. Quisimos venir hasta el sitio para constatar esta problemática. En nuestro recorrido por este urbanismo, los habitantes nos informaron que gran parte de la problemática es debido a que la planta de tratamiento que allí existe no se encuentra activa, ya que los componentes para su funcionamiento fueron hurtados. Aquí, las imágenes de cómo se encuentran sus instalaciones. Una urbanización que vive a diario desde el inicio del mes de enero del 2023, una problemática y es las aguas servidas. Las aguas servidas vienen presentándose en esta problemática y ha sido una calamidad para los habitantes de este sector. Se dice que al principio, iniciando el año, pues el vacuum de PDVSA prestó los servicios. Es por esta razón que habitantes hacen el llamado a los entes encargados a abocarse a la problemática existente y así, de esta manera, entre todos puedan solucionar esta situación que afecta a dicha urbanización y sus alrededores. ¡Gracias!